Como quisiera poder vivir sin agua Como quisiera poder vivir sin agua Me encantaría quererte un poco menos Como quisiera yo poder vivir sin ti Como quisiera poder vivir sin agua Pero no puedo, siento lo que pueda Estoy jugando sin agua Como quisiera poder vivir sin agua Como quisiera poder vivir sin ti Como quisiera poder vivir sin agua Me encantaría probar tu corazón Si no pudieras Y te sanas Como pudiera Una de una sin más Como pudiera Una flor crecer sin tierra Como quisiera yo Poder vivir sin ti Los soñitos, los soñitos Y te sanas Como quisiera Una flor de luz Como quisiera Poder vivir sin ti Los soñitos, los soñitos Los soñitos, los soñitos, los soñitos Los soñitos, los soñitos, los soñitos Los soñitos, los soñitos, los soñitos, los soñitos Gracias La siguiente canción Se la queremos dedicar A todas las mujercitas Que tienen luz En sus ojos En su mirada Bendito el lugar Y el motivo En su mirada Bendita A la cual